Hi Gabriel, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien Mark, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Aquí mi nombre es Mario, aquí desde Puerto Rico. Primero que todo, felicidades en el show, me encanta. Y primero quiero felicitarte porque además de estar en la máquina, también está la familia Medianoche como director. Así que hemos visto resurgir de cine mexicano a través de la plataforma de streaming. El cual yo como latino me siento muy orgulloso, especialmente ver a mexicanos, ver cómo la comunidad latina está creciendo en este aspecto. Así que cuéntame, ¿cómo te sientes ser parte de esta ola de latinos en los servicios de streaming? Me siento muy afortunado Mark y muy agradecido. O sea, como señalas, creo que la línea entre el cine y la televisión ya no es tan infranqueable. Creo que nos movemos con mucha fluidez de un lugar al otro. Pero siempre, en mi caso, siempre que haya proyectos interesantes, que yo pueda trabajar con gente que respeto y que admiro y que se vuelven buenos colegas, yo no me puedo sentir nada más que agradecido. Yo estoy tratando de ser, imprimir el mismo rigor que cuando hago una película en las series que estamos haciendo. Entonces, de nuevo, es una gran oportunidad y yo nada más agradezco poder ser parte. En este caso, vemos cómo Hulu ahora, pues también tiene plus en Latinoamérica en muchas partes del mundo, pero vemos cómo ahora lo que es el servicio de streaming ha creado esta forma de poder disfrutar no tan solo series de Latinoamérica, sino series de Corea, de Japón, de Inglaterra. Así que, ¿a qué tú puedes o qué tú crees que es el futuro de lo que estamos viviendo ahora? Pues yo creo que esto es algo bien que marca un precedente a lo que era la televisión hace 5, 10 años atrás versus ahora. Sí, un cambio brutal, muy emocionante por un lado, muy, digamos, confuso por otro. Estamos en un momento donde yo creo que se siguen definiendo muchas cosas. Los hábitos de consumo, como bien señalas, han cambiado. La posibilidad de ver todo lo que existe en todo el mundo con un clic es un reto, obviamente, porque finalmente lo que hacemos queremos que se diferencie y que atraiga y que la gente lo vea en un mar de opciones. Entonces, el futuro, pues yo creo que al final del día, ante el paradigma de tener tantas opciones, la calidad es lo que te va a diferenciar, ¿no? Digo, por lo menos yo así lo veo y trato de imprimirle a los proyectos que hago una identidad, una especificidad, un rigor, una calidad, esperando que eso de alguna forma conecte con un espectador. Pero el futuro, híjole, Marc, creo que lo está cambiando día a día. Es muy difícil planear como a mediano plazo, es entender qué está pasando ahorita y reaccionar, básicamente. Sí, es perfecto esta charla, esta conversación que estamos teniendo. Estamos haciendo yo desde Puerto Rico, tú estás allá afuera y desde aquí tenemos una conversación cara a cara. Y yo pienso que hacia eso vamos. Y entonces, quería preguntarte un poquito sobre la máquina. Creo que a mí me encantó la serie. Y es impresionante el ver cuando el momento de que está en el cuadrilátero, en el ring. ¿Cuán impresionante fue el trabajar en el bastidor de esta escena, tener público, crear este ambiente? Para sentirnos como que estás viviendo ese momento como personajes. Mira, sin duda fue la parte más compleja a nivel técnico, a nivel de planeación, de coreografía, de recursos. Eran vías muy grandes, llenos de gente, llenos de cámaras. En fin, fue mucha preparación, mucha, mucha preparación. Estudiamos muchísimo todo lo que se ha filmado de películas y series de boxeo para entender qué es lo que nosotros necesitábamos, cuál era el lenguaje, qué es lo que queríamos contar. Al final del día, creo que contamos dos peleas de box muy diferentes a lo que se ha visto en lo tradicionalmente retratado. Sí, fue muy riguroso. De nuevo, fueron esfuerzos de muchísima gente. Había muchos boxeadores reales que nos ayudaban con las coreografías. En fin, fue probablemente de las cosas más complicadas que yo he tenido que filmar en mi vida. Pero me siento muy satisfecho con el resultado, la verdad. Definitivamente, creo que a veces hay que hacer este reto que va a ser imposible para ver hasta dónde uno puede llegar y definitivamente alcanzaste ese reto. Se ve magnífico en la pantalla, se ve hermoso de la manera que el público y todo está integrado. De nuevo, muchas gracias por todo. Te agradezco mucho ese tiempo y para recordar a todo el mundo que La Máquina estrena el 9 de octubre en Julio. De nuevo, muchas gracias, mucho éxito. Gracias, Marc. Muchas gracias. Gracias. Gracias.